Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Android Salvaje. Hoy vamos a ver el box opening del smartphone Note 3, un móvil clon chino pedido en la web dx.es. El nombre técnico que aparece en su web es un N8800MTK6592. De todas formas, por si no lo habéis entendido, pondremos en la descripción del link un poco las características técnicas de este teléfono, entre teléfonos y tablet. Entonces, esta es la caja en la que nos viene, ¿de acuerdo? Y lo primero que nos aparece es que es un móvil con sistema 8 núcleos, ¿de acuerdo? Y en la parte trasera nos aparece un poco las características técnicas. Como podéis ver, tenemos aquí que la cámara real es de 13 megapíxeles, luego habrá que comprobarlo, y luego la frontal de 5. Lo que os comentaba antes es de los 8 núcleos, bueno, el tema de vídeo en HD, que eso ahora prácticamente lo hacen todos, y el sistema GPS. Bien, entonces sin más, vamos a proceder a abrirlo. Como podéis ver, es bastante grandote, porque ya roza un poco entre una tablet y un móvil, lo que comentábamos antes. Como podéis ver, es bastante ligerito, parece hasta de broma. Luego tenemos aquí que tiene un procesador de 1,78 núcleos. Vale, todo será un poco verlo. Y con esta pequeña funda incorporada, ¿vale? Vamos a ver, sí, es una funda tapa, porque está acolchada, pero a la vez forma parte del teléfono. Luego aquí, ¿qué más tenemos? Vale, tenemos una fundita igual, ¿vale? Al color del móvil. Tenemos también el típico cable de los auriculares. Luego tenemos el cable para cargarlo, ¿vale? El cable USB. Las dos baterías, ¿vale? Porque los móviles chinos, los clones, no suelen venir dos baterías, porque siempre suelen dar fallos. Luego tenemos la otra parte del cargador, para conectarlo directamente a la luz. Y por último, el manual de usuarios. Que encontre lo que pensemos, está en inglés, ¿vale? No tenemos que encontrarlo en chino. Bien, entonces vamos a encenderlo y vamos a ver cómo funciona. Bien, pues seguimos aquí, probándolo ahora, ya encendido para ver el funcionamiento. Como podéis ver, en cuanto a fluidez, ¿vale? Va bastante bien, ¿de acuerdo? De todas maneras, acabamos de encender. Habría que ver más adelante metiéndole cosas a ver cómo funciona. En cuanto al tema de la cámara. Pues nada, tiene una calidad de 12 megapíxeles. Que será todo, probar algunas fotos que ya os adjuntaré en el vídeo para que podáis verlo. Porque hacer ahora aquí una no va a salir muy allá. Como podéis ver el colorcito rojo de aquí. Es bastante innovador. ¿Vale? Tiene su sistema GPS. Y vamos a intentar meternos, por ejemplo, en el Maps. Que a lo mejor tarda un poco el tema de internet. Pero debería de ser bastante fluido. A la hora de acercarnos, va bastante bien. Lo único que si va un poco lento, pues es el tema de internet. ¿Lo veis? Ya está. Se nota bastante la velocidad de los 8 núcleos. ¿Vale? Va bastante bien. En cuanto a sí, más cosas interesantes. Tengo el flash alert. Me parece algo bastante nuevo. Que simplemente es un poco para configurar el color. A ver, lo he visto. Está más por aquí. Notificación live. Es para cambiar el colorcito. Que normalmente nos aparece en la parte superior de los móviles. Lo único que todavía no he podido probarlo. Normalmente en los móviles chinos no llega a aparecer las notificaciones. De hecho, tengo ahora 33 mensajes nuevos. A ver si apagamos el móvil. Sí que aparece la notificación arriba, el color. ¿Vale? Pero no aquí. Estos dos botones, no sé. Estos dos leds, no sé si funcionarán. Bien. Pues nada. Ya está aquí. Mira la pantalla del bloqueo. Vamos a verla mejor. Todo bueno. Simplemente es un launcher. Pero está bastante bien. ¿Veis? Algo bonito simplemente para destacar. Bien. Os subiré las fotos para que veamos un poco la calidad de la cámara. Y por lo demás como un móvil normal. Solo con mayor capacidad en cuanto a procesador y todo lo demás. De todas maneras las características técnicas las pondremos en la descripción del vídeo para que lo podáis ver mejor. Bueno. Y como siempre os animo a suscribiros a mi canal. Y a darme un like o un comentario en base a que os ha parecido el vídeo. Y nada. Seguir viéndonos. Un saludo. Muchas gracias. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta otro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!